Siguiente noticia, envejecer. ¿Te gusta el vino? Me gusta el vino, sí, la verdad. No me gusta la persona en este caso que se ha comparado con el buen vino. Hablamos cómo no. ¿Qué piloto de la parrilla podría decir que es como el buen vino? Pensarás, hombre, pues un tío veterano, un tío que ya se acerca a los 40, un Hamilton, un Alonso... No, 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 no. Pierre Gasly, lo ha dicho Pierre Gasly, 26 añitos, y ha dicho que él es como el buen vino, que envejece muy bien con el tiempo, que cada vez es mejor y que confía un poco en que su desarrollo no haya parado, que sabe que lo mejor todavía está por venir. Ya se lo ha dicho todo, ya no hace falta que nadie le diga nada. No hace falta que su abuela le dé dulces por Navidad ni nada por el estilo. Hay que decir que estas declaraciones chocan frontalmente con el rendimiento de Gasly en 2022. O sea, ha sido su peor año en términos de puntos, el peor. Solo hizo menos puntos en 2017, pero porque compitió 5 o 6 carreras, no puntuó ninguna. Se le puede achacar, obviamente, al coche. No, a Fatauri ha pegado un bajón considerable, pero también su pilotaje. Entonces, que venga ahora a decir que, bueno, o sea, lo de Gasly es de coña, es de coña mala. Y aparte, que es que incluso ya estando en Alpine sigue con el mismo discursito de que se ha ido porque veía que el asiento de Red Bull no se lo iban a dar. Sigue pensando que se lo merece este tío. Sí, 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 este tío. De, es que hasta 2024 y mi objetivo es ser campeón de Fórmula 1. Volvemos a lo de siempre y al meme que nos han dedicado en redes sociales. Es un subnormal y me gusta que lo sea. Claro, claro. Me encanta que este tío de verdad se crea que es mejor que Prost, la verdad. Sí, sí. Es maravilloso. Bueno, también ha hablado sobre Ocon, sobre la relación con Ocon. Esto es un tema ya muy manido que no vamos a tratar otra vez, pero ha dicho que no es ningún secreto que han tenido altibajos durante su vida. A la prensa le gusta vender esta historia, o sea, le ha echado la culpa un poco a la prensa de remover la mierda, ya sabemos esta expresión. Y dice que han limpiado mucho polvo desde que están en Fórmula 1 los dos. Que no hay motivo por el cual la relación no vaya a ir bien a partir de 2023. Se matan. Se van a matar. Uf. Es que, mira, aquí de vez en cuando clases de periodismo con V9. Ya hemos dado un poco... Vamos avanzando etapas. Ya hemos educado a la gente de bachiller. Ahora ya con universitarios. Vamos avanzando. Bueno, hubo un momento a final de temporada donde se dijo, Binotto se va de Ferrari, lo van a despedir. Y Ferrari, tan torpes como siempre, sacaron un comunicado. Es mentira. V9 llegó y os dijo, si lo desmienten es que algo hay. Alpine está cayendo en el mismo error. Por favor, llevan dos meses dando la tabarra siempre que pueden, con que son amiguísimos, con que no va a pasar nada, con que viven en el país de la piruleta. Si de verdad todo fuera tan bien, no tienes necesidad de dar tanto por culo. Algo pasa ahí. Y que a la mínima que haya un roce, se va a liar. Estamos hablando de que no dejan ir a las familias a ninguna parte. Esto me parece escandaloso. Vamos. Que ya han avisado desde un primer momento que la calle a cualquier roce los bajan del coche. Es que parece que ya se hayan chocado y todavía no ha comenzado la temporada. Jack Duhan tiene que estar frotándose las manos en su casa. Además, Ocon, una cosa que me gusta mucho es que le han preguntado también por el rendimiento, por cómo esperar la reacción con Gasly. También ha desmentido que puede haber cualquier problema. Y el sinvergüenza dice, espero que todo se gestione como con Fernando. No te jode. Ah, bueno, pues nada. Ahora hay que preguntarle a Gasly qué opina de eso. Me dejas mucho más tranquilo, Esteban. Y que está encantadísimo con el cambio de dirección y todo, por lo que sea. Es que son declaraciones que yo si fuera Gasly estaría preocupado. Preocupado, pero también con el cuchillo entre los dientes. De decir, sí, sí, dime otra vez eso, Esteban. Dímelo otra vez. Bueno, esos van a acabar mal. Y te digo una cosa, si no acaban mal, yo ya dije que es para dejar de ver la Fórmula 1. O sea, si esta pareja de Alpine no nos trae roces, es para no ver las carreras. Vamos con más... Sí, pero mira, pregunta. Venga, pregunta. Casi una apuesta. Porque aquí, como los dos son franceses, está como el pensamiento de que habrá igualdad de condiciones. Yo creo que a priori sí y que por ahí nacerán los problemas. ¿Tú crees que si Alpine tiene que apostar por uno de los dos pilotos y de repente Gasly va un poquito por delante? No te hablo de que lo arrase porque dudo que eso pase. ¿Que Alpine, por muy francés que sea, va a apostar por Gasly? Y es que creo que no, sinceramente. No deberían. O sea, su apuesta es o con entonces a Gasly, cuando se dé cuenta, se va a coger un berrinche que te cagas. Porque en Alfa Tauri... Se debería haber dado cuenta ya, también. Ya, pero en Alfa Tauri subirlo no lo han subido en ningún momento a Red Bull desde que lo bajaron. Pero era el amo y señor. El equipo funcionaba para él. Daba igual que estuviera su nudo, daba igual todo porque se lo merecía. Se lo ganó también, se lo ganó. Pero que el cambio también va a ser importante. No digo que sea un segundo piloto, pero no es el primero. Y que no hay que olvidar que si Gasly está en Alpine es porque es la única opción que le ha quedado. O sea, él tenía que salir de Alfa Tauri, no podía estar otro año más, no quería más, por mucho que lo tuviera firmado. Él necesitaba salir de ahí. La única puerta que se le ha abierto es la de Alpine. Es que claro, eres la segunda, eres la tercera opción de Alpine. Eres el octavo plato. O sea, en un banquete tú vas consumiendo platos y cuando ya estás lleno te plantan ahí a Gasly y dices, pues va, me voy a casa con Gasly, pónmelo en un tupper. O sea, básicamente ha sido eso. Esta es la historia de Alpine. Ojalá nos traigan muchísimas más novedades. Y aquí está. ¿Qué es?